Si es así, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a explicar cómo hacerlo gracias a Lingoda. ¿Qué me dirías si te traigo, gracias a Lingoda, una academia online que se adapta a ti? Contrariamente a las otras academias que tú te tienes que adaptar a ellas, llevar el ritmo que ellos llevan, los horarios que ellos llevan, Lingoda se adapta a tus horarios y a tus necesidades. Pero no solo desde casa, imaginaros que os vais de viaje, lleváis el ordenador portátil con vosotros o una tablet y podéis dar las clases de donde queráis. Ya no tenéis ninguna excusa para no aprender francés. Todo esto es posible gracias a Lingoda. ¿Y qué es Lingoda? Lingoda es una academia online para estudiar cuatro idiomas, inglés, francés, español, alemán y además inglés de negocios. Decir que podéis tomar tanto clases grupales, que salen un poquito más baratas, o clases individuales con profesores nativos. Esto es muy importante. ¿Y por qué es esto muy importante? Porque vuestro oído se va a adaptar, obviamente, si es un profesor nativo, se va a adaptar al acento 100% francés y siempre os va a facilitar esto a la larga, cuando vengáis aquí a Francia o tengáis que hablar con un francés, os va a facilitar el entender bien cada palabra. Tenéis estas clases disponibles las 24 horas del día, cuando vosotros queráis, simplemente os metéis a Lingoda, veis las clases disponibles de toda la semana y reserváis lo que vosotros queráis hacer, a qué hora queréis. Es muy importante esto, que vosotros queráis aprender lo que vosotros creáis que debéis de aprender. Vosotros elegís, yo tomé una clase que se llamaba Trabajar Estudiando, y no solo te enseñaban francés, sino que además te enseñaban cómo encontrar un trabajo, las leyes sobre el trabajo que tienes que conocer, cuántas horas puedes trabajar, si necesitas vista para trabajar, si no, todo eso, la verdad es que fue un avance. Yo, para mí, no, obviamente ya lo conocía, pero para la gente que estaba tomando el curso conmigo, que eran latinoamericanos, estaban todo el rato preguntando, y el profesor les explicaba, y todo esto en francés, y todos aprendíamos algo a través de los ejercicios que él nos daba y que teníamos que hacer. Lo bueno es que antes de dar el curso te descargas un PDF con lo que vais a hacer en clase, y puedes ir preparándolo, aprendiendo aún más tú por tu cuenta. Pero luego, mediante que vayáis dando el curso o la clase, vais a tratar esos temas, y la verdad es que está todo muy bien preciso, muy bien adaptado al nivel que habéis elegido. Un punto a destacar que tiene Lingoda, y que no lo tienen muchas de las academias donde podéis ir a aprender francés, es que ofrece el certificado CEFR, que está reconocido por la Unión Europea, y eso no lo tienen todas las academias, ¿verdad? ¿Para qué sirve este certificado? Pues para facilitarte a la hora de pedir una visa, obviamente, para encontrar trabajo más rápido aún en Francia, porque obviamente si tienes un certificado reconocido tiene más valor, y lo más importante, para entrar en las universidades francesas. Imaginaos que queréis estudiar en Francia y os va a pedir un certificado. Este certificado es válido para Unión Europea, y obviamente, si lo tenéis, entráis directamente. Y como sabéis, yo no hago publicidades de cosas que creo que no nos van a servir, pero esto, con todos los puntos que he dicho, sí nos va a servir. Y además de todo esto, Lingoda nos ofrece un 25% de descuento con el código SAMUEL. Para tu primer paquete de clases. Tengo que decir que dentro de los cursos tenéis diferentes precios, en las clases mensuales, individuales o en grupos, y podéis elegir el precio que más se adapte a vuestros bolsillos y según las clases que vosotros queráis dar. Deciros también que Lingoda os ofrece una clase gratuita para dar una clase privada con un profesor nativo y que probéis este sistema. Yo he tomado clases con Lingoda y la verdad es que estoy súper contento, sobre todo, de hacerlas cuando yo quiero y con un profesor nativo. Ya no tenéis ninguna excusa para no aprender francés. No podéis decirme es que no tengo tiempo, es que no encuentro un profesor nativo, es que estoy buscando un certificado y son las clases muy caras. Tenéis que hacerlo, chicos, sobre todo por el certificado, que os va a servir mucho en vuestra vida profesional. Si estáis interesados, os voy a dejar justo el link aquí abajo con el descuento para que vayáis directamente a su página web y veáis todas las informaciones que os acabo de mencionar tranquilamente y lo penséis, porque vais a ver que sí merece la pena hacer el curso con Lingoda y además aprovechar la clase gratuita que nos ofrecen, porque vais a ver que estudiar con un profesor nativo online tiene sus puntos positivos. Y uno de esos puntos positivos es que vuestro oído se va a adaptar al sonido digital, quiero decir, al sonido como telefónico, porque cuando vengáis en Francia, si vais a buscar trabajo, os van a llamar por teléfono y es mucho más difícil si no tenéis ya el oído adaptado a ese sonido. Así que ese también es un punto positivo, que no lo dicen en Lingoda, pero ya lo digo yo, que sirve mucho para eso, para adaptar tu oído al sonido telefónico. Me gustaría que en un futuro, la verdad, me dijerais por mensaje en este vídeo mismo, en comentarios, cómo os ha ido con Lingoda, si habéis obtenido el certificado, si os ha servido las clases, si has encontrado un trabajo gracias al certificado, sobre todo, o has entrado a la universidad, porque esto me haría súper contento saber que he podido aportaros algo positivo a vuestra vida, me llena. Espero que os haya gustado el vídeo, espero de verdad que utilicéis la clase gratuita y probéis Lingoda a través del link que voy a dejar en la descripción y espero vuestros mensajes. Un abrazo muy grande y como siempre digo, nos vemos en París. ¡Chao!